Raúl Río y su chilena Contagiosa Sabio Récord Ducubandi y cocú, tracá, tracú, chéyú Ducubandi y cocú, tracá, tracú, chéyú Ducubandi y cocú, tracá, 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 tracá y tracá Y ahí te va mi compa Samuel Flores Del Merictito San Martín Pérez, Oaxaca Y hasta en California, mi compa Ducuban de Cocu, no menta un cauchillo 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 Ducuban de Cocu 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 Ducuban de Cocu